Abrieron el portón que se encontraba con candado y se llevaron una gran sorpresa. ¿Ustedes son trabajadores de acá? Sí. ¿Qué edad tienes? Yo, 22. ¿Usted? Yo, 19. ¿Dónde viven? Yo, en Pasco. ¿Tú ocupas una de las habitaciones de arriba? No. ¿Y dónde permanecen ustedes? ¿Dónde duermen aquí? No. ¿De qué hora a qué hora trabajan? A las 9.30, a las 8.30. Inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral intervinieron un almacén de ropa en la ciudad de Chimbote, donde mantenían encerrados con candado a dos trabajadores. En un operativo conjunto, la policía y la Zunafil hallaron a dos jóvenes de 19 y 22 años, empaquetando prendas de vestir, dentro del local comercial la número uno, que carecía de ventilación y la única vía de escape estaba con candado. Durante la diligencia, los jóvenes revelaron que trabajaban casi 12 horas al día y sin tener un lugar donde descansar. Preliminarmente está determinando que hay el trabajo cursoso y también la inclusión de trabajo en trabajadores en familia. Entendemos que también debe ser una observación que al momento que han hecho la intervención han advertido. Como se recuerda, en junio del año pasado, un incendio en las Malvinas acabó con la vida de dos jóvenes. Jorge Luis Guamán y Javi Herrera murieron encerrados al no poder salir del container. Sus pulmones no pudieron soportar más el humo tóxico que se desprendía de las abrazadoras llamas. Los bomberos, tras una ardua labor, solo consiguieron rescatar sus restos óseos. Tenemos...